Presenta, Rexona, sumate al movimiento. ¡Bravo el uno! ¡Llegó el uno! ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Buen día, buen día! ¿Cómo estamos? ¡Buen día! ¿Todo bien? ¿Todo bien, Mariano? Todo bien, Mariano. Con un frío que te parte todo. ¡Más o menos! Sí, no están por arreglar. Si tenés frío, no están por arreglar ahora. Igual vos tenés algo para comentar. Si te pones en movimiento, rápido, si te pones en familia, no hay mejor receta y no tenés ningún problema. ¿Se siente mal o algo que la veo ahí para arriba? Me encanta, me encanta. Estoy por patear. ¡Levanta el centro! ¡Ojo con eso que me está acompañando en el espacio! Perfecto. ¿Te pones el oso? No, para nada, para nada. ¡Es más! Me pongo de mono en vez del oso. Sí, sí, sí. Con la misma temática. Bueno, vamos al día de hoy. Vamos a hoy. ¿Qué tenemos al día de hoy, Mariano? Ejercicios para cuádriceps. Ejercicios de piernas, pero focalizados específicamente en los cuádriceps. ¿Cuál es el cuádriceps? Es el muslo, el músculo principal. En la extensión es el extensor de la rodilla. ¿Está? Futbolistas, que la otra vez alguna televidente le comentaba a Cata que Mariano traía ejercicios para futbolistas. En realidad son para todo el mundo, no solamente para futbolistas. Pero los futbolistas se caracterizan muchas veces por tener un cuádriceps muy desarrollado. Hacen mucho foco en el desarrollo del cuádriceps y eso a veces trae problemas. Porque no compensan el trabajo con el desarrollo del posterior, que es el músculo que hace la acción contraria. Ya vamos a hablar de músculo agonista y antagonista. Entonces, un cuádriceps bien fuerte, bien potente, bien desarrollado, que le pega la pelota y no tiene un posterior que lo equilibra, ¿qué pasa atrás? Se pincha, tirón, desgarro o lesión muscular y eso es lo que pasa. Entonces hay que tener mucho cuidado con el trabajo. Cuando te lo doy un desastre no te pasa nada. Ahora Mariano, ¿cómo afirmar pero no desarrollar también? Bueno, en realidad lo que hay que tratar de hacer es buscar el equilibrio muscular. Trabajar los músculos agonistas, que es el que hace un movimiento, con el agonista, que es el que hace un movimiento contrario. ¿Se entiende el concepto? Rodilla, extensor de la rodilla es el agonista, cuádriceps. Flexor de la rodilla, movimiento contrario, antagonista, isquiotibial o posterior. Esto lo tenemos que tener desarrollados en forma pareja. ¿Estamos de acuerdo? No puedo tener un cuádriceps así y un posterior que es un hilito, se va a romper. Pasa con todos los grupos musculares, con pectorales y espalda, etc. Si después le empezás a sumar también, venimos con... Tríceps y bíceps, pasa con todo. Vamos a lo nuestro, traje la silla, vamos a mostrar algunos ejercicios para hacer cuádriceps en el hogar, puntualmente. Y arrancamos con ejercicios isométricos, piernita arriba, cuento hasta 10, capaz que hasta 15. Le puedo poner un pesito si quiero, espalda derecha y mantengo, sin ningún problema. Alterno, voy con la otra y mantenemos. Si quiere hacerlo más complicado, se sientan un poquito más atrás para no torcer la espalda, las dos piernas a la vez. Alcanzame la pelota, Cuca, por favor. Pesa 5 kilos, ¿sí? Y ponemos la pelotita ahí y aguantamos. Ah, bueno. Ahí ya empiezo a sentir un poquito la carga. ¿Trabajás también abdominales ahí o no? Sí, porque estás tratando de mantener... Estás tratando de mantener la zona media firme para tener la espalda derecha. ¿Estamos? Bien. Conté, bajo, que no se vaya la pelota. Perfecto. Y ahí, repito, 3 o 4 series sin ningún problema. Bien. Segundo ejercicio, sentadillas, la clásica. ¡Baja! Usamos la silla, ¿por qué? Me voy a parar. Un error muy común en la sentadilla, llevar la rodillita para adelante. Ajá. Si yo pongo una silla atrás para tenerla como guía, voy hasta apoyar la colita en la silla y vuelvo a subir. ¿Estamos? Ahí. ¿Sí? Eso es la sentadilla. Sin carga, funciona bien. Bien. Le quiero poner un poquito de peso, agarro la media y se mueve de 5 kilos, toco y subo. Toco. Importante la espalda, ¿no? Y subo. Espalda siempre derecha, vista al frente. ¿Puede ser con la pared atrás? Buena curva. Sí, puede ser con la pared atrás para ser isométrico, para apoyarme. ¿Está? Le quiero poner más carga. Arranco sentado, levanto una pierna y subo haciendo fuerza solo con una. ¡Baa! ¡Apa! ¡Pajarito! Ahí. ¿Está? Uy, está bravo. A ver, Cuca, pará. Voy con la izquierda. Venga, Cuca. Rúbelo. Perdón. No pasa nada. Te tengo una fe ciega. Con una pierna. ¡Ah! ¡Opa! ¡No sube! Porque no puedo con tacos. ¡Fuerza! ¡No puedo! ¡Fuerza, Cuca! No te afirmás. Con tacos no puedo. No puedo. Vení, vení. Sí, porque tengo muy alto el apoyo. Muy alto el apoyo. Dale, vení. Vamos. Tres, dos, uno. ¡Va! ¡Eso! ¡Ven, Cuca! Excelente. Mariano, una de las cosas que trabajas ahí, me da la impresión, es estabilidad y tobillo también, ¿no? Trabajá mucho lo que es la estabilidad en todas las articulaciones. En el tobillo, en la rodilla y en la cadera, cuando llegás a quedar arriba. ¿Qué le pasa? ¿Por qué Cuca no puede subir? No es que tiene falta de fuerza de cuádriceps. Claro. Es que está con taco, entonces el apoyo sería así. Es como que quisiera subir con la punta de pie. No puedo yo tampoco. Claro, no puedo. Así que no te preocupes, Cuca, que cuádriceps... Perfecto. ...estás perfecta. Perfecto. Bien. Un ejercicio más. Y acá me corro. Discúlpenme que le... Disculpad que te dé la espalda, Coco. No, para nada. La idea es venir de abajo, ¿sí? Ah, tremendo. Rodilla apoyada, periodita acá, y subo y termino en gemelos. Ahí. ¿Está? Vengo bien de abajo, todos ángulos de 90 grados, subo y termino ahí arriba. Y no se caigan, ¿eh? Ahí. ¿Está? Reclutando bien y haciendo un trabajo. Es muy parecido a lo que es la subida del banco. No todo el mundo en la casa tiene un banco o una mesa para poder pisar y subir. ¿Está? Y el último, la clásica, es tocada. Trabaja mucho posterior y glúteo, pero el paso adelante, voy y vengo hacia atrás. Paso atrás, no. Sí, sí. Doy un paso adelante y vengo... No, si doy el paso atrás... Sí. No, es hacia adelante porque ahí voy y cuando vengo empujo con el cuadriceps. La acción está ahí. La acción para atrás sería para la cola, ¿no? Bien. No. El paso para atrás sería para la cola, no. El paso para atrás para vincular más glúteos, exacto. Más glúteos. ¿Está? Y estamos haciendo los cuadrices. Qué maravilla. Bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? La verdad, si el lunes no se va a poder venir... Sí. Y lo bueno es que no te pidió rebaja hoy. Viste que los lunes te pidió rebaja, ¿no? Hoy hizo todo, hoy hizo todo. No, se ve que le gusta cuadriceps. Isométrico de cuadriceps con una. ¿Estás cómodo, Coco? Estoy espectacular. ¿Estás cómodo, Coco, no? Bien. Bien. ¿Estás contrabando? Isométrico con una, con la otra, con las dos. Le pueden poner peso. Bien. A subir con las dos piernas, sin carga o con carga. A subir con una pierna de la silla. El despegue, que se llama este, que es veniendo desde el piso. Y la estocada. Así, quedan con unos cuadriceps, como lo de Cristiano Ronaldo, más o menos. Impecable. Bueno, qué decirle, la semana pasada nos prometió, nos trajo, nos cumplió, estuvo con dos chicas, que las podés encontrar en el canal de YouTube de Rexona, de que estamos hablando de muchas profesoras y muchos profesores. Acá estamos viendo. Esa es mi profe. Ahí está la profe de Cata. Es tu profe de Cata. Muchas profesoras y profesores se animaron a participar de este. Ponete en movimiento con Rexona. Y ahí están, ¿eh? Todas y cada una. Todos y cada uno. De los entrenadores y entrenadoras los encontrás en el canal de YouTube. Así que con Rexona, movete. Quedate en casa, pero movete. Termina el programa, entras a YouTube y ahí ves toda la participación. Gracias, Mariano. Déjenme mandarle un beso bien grande a Martino, Delfina y Valentino, que hoy tengo audiencia especial en casa. No fue en el cole. Me están mirando. Tuve que se hizo esperar un poquito. Gracias, Coco. Gracias, Cuca. Mandó ahí un... Nada, eso no fue nada. Gracias, Coco. Gracias, Cuca. Gracias, Lu. Un placer. Nos vemos el lunes. ¿Presentó este espacio del número Wanda? Rexona. Presentó Rexona. Sumate al movimiento.